Mucha información para compartir, vamos a arrancar ya rápidamente con esta situación bastante particular, este bus que pierde el control y poco más y se mete dentro de una casa. Estamos viendo, quedó varado sobre la vereda, pero a metros de meterse en una vivienda. Una vez más vemos, pierde el control obviamente, viene a buena velocidad y termina metiéndose allí en la vereda. Está nuestro compañero Alex, que nos va a contar qué fue lo que ocurrió, Alex. Sí, buen día Luis, un saludo para la audiencia. Esto ocurría cerca de las 6 y 40 de este viernes sobre la avenida Quinta, casi Ayolas. Este bus de la empresa Conquistador circulaba por Quinta y al cruzar Ayolas, aparentemente pierde los frenos. La dirección tuvo una falla mecánica y termina impactando finalmente contra una columna de la ANDE, pero primeramente se llevó por delante varias planteras, un arbusto también y termina impactando y rozando el acceso de dos locales comerciales que tienen también edificios de departamentos en la planta alta. Realmente fue un terrible momento que vivieron los pasajeros, varios pasajeros que se encontraban a bordo de este omnibus y las imágenes de cámaras de seguridad se pueden mostrar incluso al momento en cuando este bus cruza la intersección, se encosta y ya se lleva por delante absolutamente todo y ya posteriormente cuando los pasajeros empiezan a bajar, evidentemente asustados. Realmente, Luis, fue un accidente con suerte ya que los bomberos también de Sajonia, la policía llegaron al lugar, los vecinos también salieron para auxiliar y ninguno de los pasajeros resultaron heridos, según el reporte de la policía. Reiteramos entonces esto que ocurría 6 y 40 de la mañana en pleno barrio Obrero. Este colectivo que tuvo fallas mecánicas según la policía, ya la policía llevó al chofer hasta el departamento de investigaciones para practicarle la prueba de Alcotés. Afortunadamente, Luis, esto no fue una tragedia porque estuvo a pocos metros de ingresar a estos locales comerciales. ¿Qué tan cargado venía el bus? Y venían varios pasajeros, por lo menos más de 15 pasajeros, según lo que nos mencionaron algunos vecinos y también por lo que se puede observar en las imágenes de cámaras de seguridad porque se nota que estos pasajeros bajan del bus y se alejan por el hecho de que esta columna, que tenían varios cables, estaba sobre este bus y prácticamente ocuparon gran parte de la calzada en el momento en que ocurrió este accidente, como podemos observar en imágenes, Luis. Ya antes, posteriormente, también realizó el corte de energía, pero durante varios minutos estuvieron trabajando con guantes de protección porque finalmente costó bastante cortar la energía en la zona e incluso se temía que el bus, digo bien, esté electrificado, pero realmente fue un golpe de suerte el hecho de que nadie haya resultado herido, Luis. Si te parece, Luis, tenemos también una nota con el oficial de policía, el oficial Quiñones de la Comisaría Segunda, quien también estuvo a cargo de este hecho que ocurrió muy temprano en la mañana. Lo escuchamos. No hubo, gracias a Dios, heridos, solo daños materiales y como ven, una columna de la ANDE resultó dañada. No hubo ningún herido, por suerte. Los de la ANDE recomendaron que no se toque aún el vehículo porque la columna está con corriente aún. Ellos se van a encargar de cortar toda la corriente para después poder retirar en forma segura. ¿Quién le manifestó al chofer? ¿Le falló los frenos o algún problema mexicano? Y posiblemente ahora le vamos a llevar al Departamento de Investigaciones para realizar la prueba del COTES para deslindar cualquier tipo de responsabilidad.